El gimnasio de usos múltiples Cushilvashal fue sede de interesantes encuentros al ponerse en marcha la ronda de semifinales de la Liga Municipal Estudiantil Federada de Baloncesto, en donde Lincas A y Tabanitos dieron el primer paso y ya se encuentran esperando rival para los juegos finales. En la categoría cadetes, Lincas A venció en la semifinal a Cancún Hit 44-29, lo que los colocó en la final de la categoría con rival aún por definir. Lincas demostró su gran poderío al agenciarse con los cuatro periodos del encuentro, destacando la participación de Eduardo Rivero, quien enfundado en la camisola número 47, logró encestar 13 puntos. Por su parte, Cancún Hit intentó venir de atrás de la mano de Héctor Torres, quien logró 15 unidades, pero sus esfuerzos quedaron en intenciones. En lo que respecta a la categoría microbasket, Tabanitos impuso condiciones ante Lincas al derrotar los 19-10, esperando rival para la final que saldrá entre los equipos de No Fear y el Colegio Británico. El mejor anotador de los Lincas fue el jugador número 40, quien se apuntó con cinco unidades. Mientras que por los Tabanitos, el jugador número 5, Jorge Vergara, logró anotar cinco puntos para contribuir a la victoria de su equipo. Cabe mencionar que la segunda semifinal de la categoría cadetes se jugaría entre el Lincas B y el equipo de las Fuerzas Básicas de Pioneros, pero el equipo del club estatal no llegó a su encuentro, perdiéndolo por ausencia. Al final el Club Dragones entró al quite, sin embargo el partido no contó como clasificatorio a la final. La información del baloncesto estudiantil para Notivision Deportes.